Bueno, la verdad que gracias a Dios sí que me encuentro muy bien en lo anímico, en lo físico y bueno, van pasando los años y uno intenta de seguir cuidándome como lo hice durante toda mi carrera y aún mucho más porque los partidos cada vez son más exigentes, cada vez hay más partidos, poco tiempo de descanso y bueno, trabajando para que esto continúe.